Sismo de magnitud 4,5 se registró en la isla más grande del archipiélago ecuatoriano Galápagos. Un sismo de 4,5 de magnitud se registró hoy en la isla Isabela, la más grande del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, y donde el mes pasado entró en erupción el volcán Sierra Negra, informó el Instituto Geofísico IGN de la Escuela Politécnica Nacional. El IG detalló en sus redes sociales que el sismo ocurrió a las 11 y 35 hora local, 4 y 35 GMT, a 0,81 grados de latitud sur, a 91,13 grados de longitud oeste, a un kilómetro de profundidad y a 21,97 kilómetros de Puerto Villamil. En su perfil de Twitter apuntó que el volcán Sierra Negra de la isla Isabela, mantiene un nivel de actividad superficial, alto. El Sierra Negra, que entró en erupción el pasado 26 de junio, tiene un gran cráter de 10 kilómetros de diámetro que ya ha registrado este tipo de comportamiento en 1979 y 2005. Las Galápagos están formadas por 13 islas que cuentan con varios edificios volcánicos, los más importantes en Isabela y su vecina Fernandina. El Archipiélago de Galápagos fue declarado en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. F.